Hola, hola niños, les saluda la profesora Diana. Y el día de hoy vamos a estar con el área de comunicación. El tema será género y número del sustantivo. Como podrán recordar, la clase pasada estuvimos hablando sobre el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? Son palabras que sirven para designar personas, animales, cosas, lugares o ideas. El sustantivo lo dividimos en dos, sustantivos propios y los sustantivos comunes. El sustantivo propio sirve para designar personas, animales, cosas, lugares o ideas de manera específica. ¿Qué los diferencia del resto? El sustantivo común sirve para designar personas, animales, cosas, lugares, ideas de manera general. Ahí tenemos un ejemplo del pez y el león. En el caso del sustantivo propio, el pez tiene su propio nombre, nemo. Lo cual lo diferencia del resto de peces. Y en el sustantivo común tenemos de ejemplo el animal león. ¿No? León que es para designar a un grupo de animales de la misma especie. El sustantivo lo podemos clasificar según su género y número. Cuando clasificamos por su género, se dividen en dos, el femenino y el masculino. Y cuando lo clasificamos según el número, se dividen en singular y plural. Para que nosotros podamos averiguar o saber si el sustantivo pertenece al género femenino o masculino o si pertenece al número singular o plural, debemos utilizar artículos. Y gracias a estos artículos, nos vamos a ayudar a encontrar qué tipo de sustantivo es. Vamos a ver. Un ejemplo según su género. Tenemos masculino y femenino. Tenemos a un árbol. 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 ¿Será femenino o masculino? ¿Qué te parece si nos ayudamos del artículo? Para utilizar... Para el género masculino, usamos los artículos el y los. El y los. Y para el género femenino, utilizamos la y las. La y las. Entonces, al decir árbol, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo nombramos? ¿El árbol o la árbol? Muy bien, lo decimos el árbol. Por lo tanto, pertenece al género masculino. Ahora nos vamos con escalera. Escalera. ¿Pertenece al género femenino o masculino? Vamos a intentar con el artículo. Decimos, ¿el escalera o la escalera? Muy bien, decimos la escalera. Por lo tanto, pertenece al género femenino. Recuerden que la mayoría de palabras que terminan en A pertenecen al género femenino. Y la mayoría de palabras que terminan en la vocal O pertenecen al género masculino. Vamos con avión. Avión. ¿Será masculino o femenino? ¿Cómo le decimos? ¿El avión o la avión? Muy bien, le decimos el avión. Por lo tanto, pertenece al género masculino. Ahora nos vamos con camisa. Camisa. ¿Cómo decimos camisa? ¿El camisa o la camisa? Muy bien, le decimos la camisa. Además de estar usando el artículo la, nos fijamos que la palabra también termina en la vocal A. Por lo tanto, sin duda, pertenece al género femenino. Ahora veremos según su número. El sustantivo según su número. Singular y plural. Cuando hablamos de singular, hablamos de uno, de una unidad, de uno solo. Y cuando hablamos de plural, hablamos de muchos. Podemos hablar de uno, dos, tres, cuatro, y muchos más. Eso es plural. Singular tenemos el lápiz. Hablamos de un solo lápiz. El lápiz. El pez. También hablamos de uno solo. El pez. La nuez. Estamos hablando de uno solo. La nuez. Cuando hablamos en plural, decimos los lápices. También estamos cambiando el artículo. El o la se utiliza para el singular y los o las se utiliza para el plural. Los lápices. Los peces. Las nueces. Entonces, la mayoría de palabras que terminan en S son plural o pertenecen al número plural. ¿Entendido? Yo sé que sí. Tú eres muy inteligente y has captado todo muy bien. Y si nos quedaron dudas, lo veremos en la clase de comunicación. Te espero en clase para seguir resolviendo muchos más ejercicios divertidos acerca del género y número del sustantivo. Me despido de ustedes. ¡Chau, chau!